La verdad es que tenía enorme interés en saber cómo iban a tratar ustedes esta propuesta de resolución. Yo digo un pupurri, ya me he dado cuenta de lo que pasa. Debe de ser que aquellas personas del Grupo Popular que quieren promocionar han hecho una propuesta pupurri para que puedan venir aquí y en vez de centrarse en un tema y hablar directamente, interpelar sobre una política concreta o sobre los avances que se deben de hacer sobre algo concreto en el Gobierno, pues es para que ustedes puedan hacer aquí un mini debate de política general a imagen. Y semejanza de su síndica. Y claro, entonces pasa lo que pasa, que ustedes hacen aquí una propuesta de resolución, no solamente que no tiene ningún sentido, sino que no tiene ningún relato, sino que además suceden cosas como que la literalidad de las mismas es una vergüenza. Simplemente, por falta de trabajo probablemente, o por un exceso de querer hacer un juego parlamentario, pues yo no sé si diría sucio, pero sí de un nivel, la verdad, precario. Y de hecho, así lo reconocen el resto de grupos parlamentarios, todos. Un nivel bastante precario en cómo ustedes se proyectan como una opción que pueda volver a gobernar dentro de ocho años, como decía Isabel Bonilla. Y pasan cosas como que usted apelan a la tolerancia, a la libertad, etcétera, cuando ayer mismo, ayer mismo, el Partido Popular Europeo, por acción o por omisión, es decir, con abstención o votando en contra, se posicionaron a favor de una persona como Orban, una persona que persigue las libertades más básicas y los valores más básicos de la democracia. Y ustedes se sitúan ahí, se sitúan al lado de la extrema derecha o de las personas que confrontan mediante el odio con las personas y sus libertades. Eso es lo que pasa y, por tanto, no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido porque cuando ustedes dicen, no, el Partido Popular no preguntará a la lengua en la que las personas hablen, claro, porque para ustedes son monolingües, o no preguntarán la religión que rezan. Tampoco les cabe en la cabeza que alguien no tenga ninguna religión, ¿no? Esas personas, pero no preguntarán la religión que rezan y por eso han hecho una sucia campaña, una sucia campaña por aquellos que profesan otro tipo de religiones que no son la católica. Una sucia campaña, precisamente en ese hilo de Orban, de querer con el odio hacer política y hacer partidismo y hacer electoralismo, y eso es muy peligroso. Eso nos devuelve a tiempos que yo no quiero vivir como vivieron nuestros mayores. Miren, sus políticas en esta propuesta de resolución, pues sobre todo las que tienen que ver con impuestos, son curiosas. Dicen ustedes, bonificar el 99% de la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Tal cual, es decir, ustedes lo que quieren es penalizar a los valencianos y valencianas y sus servicios públicos y favorecer a quién, a esos pocos centenares de valencianos y valencianas con rentas y patrimonios millonarios que pagan este impuesto. Porque ustedes saben de sobra, y los datos están ahí, y nunca los mencionan, ni ustedes ni ciudadanos con este impuesto, que casi el 90% de las personas no tiene que pagar este impuesto cuando hace la autoliquidación. ¿Y quién es esa parte que a ustedes les preocupa? Y, por tanto, hacen este tipo de propuestas. Precisamente aquellos que después se benefician, por ejemplo, de complementar la gestión directa a través del modelo concesional y a la colaboración público-privada para, punto. Esa es su propuesta. ¿Para qué? Le ha faltado decir, pues para que Fasenegas y el Germán es de Rosa. No sé, ¿para qué? Es decir, eso es literal de su propuesta de resolución. ¿Para qué? No lo han acabado de rellenar, se ve que porque les iba a traicionar el subconsciente. Es decir, ¿qué poner aquí en fomentar la colaboración público-privada en la sanidad pública? Pues los modelos Rivera-Salud, Marina-Salud, etcétera. Esos son los modelos. Dicen, para, punto. Esa es la precariedad de sus propuestas. O, por ejemplo, decir que no se habla de empleo y acto seguido decir que es que la solución es una ley de autónomos. Como si la mayoría de los trabajadores y trabajadoras fueran autónomos y no hubiera tan bien. Es decir, muy bien, políticas de autónomos. Pero cuando el presidente viene aquí y habla de que esta es una tierra de oportunidades y lo demuestra con datos y demuestra que los indicadores son mejores que el resto de comunidades autónomas y demuestra que hay empresas que vienen no solamente por situaciones políticas en otros territorios, sino que vienen. Porque hay un gobierno que da confianza y hay un gobierno que intenta trabajar precisamente para ayudar a que empresas que generan trabajo y que no vienen con la finalidad de tener un partido afín en el gobierno, que les bonifique sus impuestos, pero que eso vaya en contra de la calidad del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, buenas empresas que generen trabajo y generen calidad en el trabajo, que es lo que hace este gobierno y por eso aquí se implantan empresas a razón, a más razón que en otras comunidades autónomas. Pues eso es lo que hay que tener en cuenta. En el discurso del presidente, usted no escuchó, no escuchó absolutamente nada. Eso de hacer un mini discurso de algo leído, pues es lo que tiene. O que usted, mira, esto me duele sinceramente, que hable de los programas Avalem Joves como las becas en los ayuntamientos o que su síndica se atreviera a hablar de más de 22.000 jóvenes menores de 30 años que han conseguido una oportunidad de trabajo y un sueldo digno durante meses para también trabajar en los ayuntamientos. ¿Qué le pasa a los ayuntamientos? Es que ustedes tienen el concepto de ayuntamientos de cortijos, claro, cuando estaban ustedes. Es que el subconsciente les traiciona. Pero son jóvenes valencianos y valencianas que han tenido una oportunidad y que han trabajado profesionalmente y no siendo ninguna red clienteral de ningún gobierno de turno. Me parece vergonzoso y denigrante. Yo creo que se merecen una disculpa todos estos valencianos y valencianas jóvenes. O decir, en un punto, no vamos a colectivizar a la sociedad por su género, por su raza, por su religión, por su orientación sexual o por su lengua. Y acto seguido, decir, además, usted misma aquí, solo por familias. Solo por familias. Es decir, si son familias numerosas o no. Es decir, ¿aquí no se puede hacer política en fomento del empleo para la mujer? ¿No se puede hacer para los jóvenes menores de 30 años? ¿No se pueden hacer leyes que saquen de la invisibilización a colectivo LGTBI? Ustedes quieren devolvernos a todos a los armarios. Y miren, los armarios, algunos a lo mejor tienen ganas de estar. Pero a nosotros nos parece que hay que romper a patadas esos armarios. Y de verdad creemos que la gente tiene derechos. Derechos. Y miren, acabaré diciendo. La resolución pupurri se la vamos a votar en contra. Sobre todo porque define, en todo caso, un modelo caduco y un modelo ya que ha demostrado que era la fallida y la denigración de las instituciones. Y sobre todo, un modelo que no pensaba en la mayoría, sino pensaba, en todo caso, en el partido y en sus amigos. Y nosotros, mira, esto de las amistades, las amistades a veces pueden ser bastante peligrosas. Nosotros preferimos que, en este caso, los 5 millones de valencianos y valencianas sean, no como un lema que hacía Camps, sean personas con libertad, dignidad y oportunidades. Muchas gracias, señoría. Bueno, su propuesta de resolución, la verdad es que poco tenía ganas de defenderla. En esta réplica todo se ha dicho, se ha notado. Pero yo, sinceramente, entiendo que ustedes disparen. Disparen todo lo que puedan. Oiga, cuando disparan y no salen, pues solo por un poquito de vergüenza, ya está. O sea, apártenlo en el cajoncito. Perdón, porque ustedes, todo lo que han dicho aquí ha sido disparos que les han salido mal. Disparos que les han salido mal a la búsqueda, a la desesperada, de comprobar que todos somos iguales. Y les sale mal porque no todos somos iguales. Mire, usted, fíjese la diferencia. Escuche. A usted le puede parecer más grave que a mí lo siguiente. Pero a mí no. Hay personas diferentes. A usted le parece grave que una persona se pronuncie, se pronuncie libremente con su derecho a libertad de expresión sobre situaciones judiciales. Eso es lo que le parece grave. A mí lo que me parece grave es que ustedes intentaran destruir pruebas, documentos, desviar la atención, manipular, etc. Incluso usar dinero público para tapar que personas cometían delitos y tenían que acabar en la presión. Esto es lo que me parece grave. Pero, oiga, hay personas diferentes y yo lo respeto. Y que como las ideas son libres y la libertad de expresión también, las hemos podido rebatir. Y por eso no soy yo la que tiene que callarse, ¿verdad? A usted a lo mejor la habrá de medir. Y por eso el Partido Popular, pues venimos de una época donde eso ha sido su seña de identidad en el gobierno, en la acción política y en la ejecución presupuestaria. Eso ha sido. Y la nuestra no. Porque creemos en la libertad de expresión, pero creemos en la ética, la gestión y el cumplimiento de la ley en el gobierno. Claro que sí. Claro que sí. Y por eso sus disparos no les salen. Y mire, yo sinceramente, este pupurrí de resolución y ese mini debate de política general, pues a usted le habrá dejado satisfecha. A mí me parece que es una mala forma, una mala forma de empezar este debate. Sobre todo porque para mí no solo es un insulto a los parlamentarios que estamos en esta Cámara, sino al pueblo valenciano. Porque se merecen al menos que proyectemos los proyectos políticos y no aquí mini discursos que no valen para nada. Muchas gracias, señor.